Música Lo que ha pasado hoy demuestra que cuando hay un exceso de confianza entonces se nos dan estos picos que están fuera de los pronósticos que están fuera del comportamiento normal que está previsto Música Por eso hemos insistido mucho en que la confianza es ahora nuestro principal enemigo y nosotros este talento tenemos que hacer a todas las provincias Música Música Ya nosotros podríamos decir que estamos en una etapa donde estamos a punto de dar el golpe final de enfrentamiento a la pandemia reconociendo que después siempre vamos a tener un nivel de enfermo y que esta va a ser una enfermedad que va a permanecer Música